Hola, solo venía a daros las gracias. Vengo a daros las gracias. Gracias de verdad. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Gracias. Venía a daros las gracias. ¡Qué pasa! 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 Por el Partido Ciudadanos de Centro Democrático. Muy buenas noches, María. Buenas noches. Encantada. Muchísimas gracias. ¿Quiénes son Ciudadanos de Centro Democrático? Pues Ciudadanos somos un grupo de personas que nos sentimos democráticas 100% y de centro también 100%. El grupo, las siglas pertenecen a un partido que viene de Adolfo Suárez, que lo creó un ministro suyo, que está creado desde el 2010, y bueno, pues van pasito a paso, pero siguiendo siempre la política de Adolfo Suárez. ¿Cómo se le ocurre a una empresaria lorquina buscar un partido para ser cabeza de lista? ¡Qué pasa! ¡Que no tenemos casa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué no tenemos casa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué no tenemos casa! ¡Qué pasa! ¡Qué no tenemos casa! ¡Qué pasa! ¡Chindrucka! ¡Qué pasa! ¡Qué no tenemos casa! ¡Ch raison Drax y! ¡Para ver las gracias! ¡Sí! ¡Ahhhh! ¡Cællido no lo vamos a ver ni levantado! Bueno, pues bueno, no lo vamos a ver ni levantado todo lo perdido. La gente del ordenador Por la ciudad de Lorca Conseguir que vuelva a resplandecer y a brillar como siempre lo he hecho E intentar que los políticos dejen de estar acomodados Y se pongan a trabajar por la ciudad de Lorca y por los lorquinos Que somos los que les pagamos Y ellos se deben a nosotros, no nosotros a ellos Eso es lo que pretendo y tenemos que conseguirlo entre todos Toda esa ilusión se plasma en un programa electoral con propuestas concretas El día del inicio de la campaña electoral En esa pegada tradicional, pegada de carteles en la Plaza de la Estrella Usted hablaba de la importancia del tema social Sí, para mí es muy importante puesto que el tema social es el que a mí me ha hecho moverme toda mi vida No ahora, toda mi vida porque yo siempre Empezarlo realmente el día 26 Con el resultado que sea nosotros nuestro trabajo Y nuestros proyectos que están ahí Se van a trabajar a partir del día 26 Nuestra organización empieza a funcionar el día 26 Muchísimas gracias por la visita A ti Ha sido maravilloso tenerte con nosotros en este programa Y muchísima suerte el día 24 Muchísimas gracias y suerte para todos Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!